Estamos en la cabaña del Tío Juan nuevamente y nos acompaña Adriana Tagliaferri, la dueña, que nos va a contar acerca de todas las novedades que tiene para ofrecerle al pasajero. Hola Carla, buenos días, bienvenida. Siempre que ustedes llegan acá nos da la alegría de que nos acompañan y nos ayudan a seguir creciendo, comentándole a la gente, todas las cosas que siempre estamos proyectando. Bueno, hoy había pensado un poco en que se vienen las vacaciones de julio, entonces pensando que todo el mundo quiere salir, que todo el mundo quiere tomarse un que sea dos días, tres días, estamos armando una buena promoción para que venga la familia, que se quede en Jesús María, que tiene eventos para hacer, porque Jesús María, si bien no tiene mucha publicidad turística, tiene muchas cosas para hacer y nosotros nos encargamos acá en el hotel de juntar la información de esas actividades para pasárselas a nuestros clientes. Entonces le vamos a ofrecer una buena promoción que esté a la altura del bolsillo de esta Argentina que tenemos hoy y de este lugar del mundo, que es Jesús María, que hay que aprovechar lo que tenemos. Y también para nuestros viajeros que tenemos, que siempre están pasando del norte al sur o del sur al norte en estas vacaciones, que paren a descansar, a dormir para que su trayecto siguiente sea más tranquilo y más cómodo, que acá siempre los vamos a estar esperando, con una pieza calentita, con comida si quieren cenar o almorzar, y con novedades en el hotel, porque siempre estamos renovando algún espacio, que es lo que a mí más me gusta, es renovar y renovar. Así que bueno, acá va a haber muchas ofertas en mostrador, que se van a poder consultar por teléfono. Ahí les vamos a poner el teléfono y el WhatsApp, para que recuerden que tenemos el WhatsApp también, para reservar e informar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!